Se viene un momento distinto. Les voy a regalar un momento distinto. Se viene nuestro ilusionista. Prepárense de verdad porque es muy bueno. Pide un fuerte aplauso, por favor, para el queridísimo Max y yo, con niña. Venga, Max. Venga. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Gracias, querido. Bien. Tranquilo. Una vez más, el otro día nos sorprendió. Nos sorprendiste con lo de la lotetería y lo de adivinarte cosas. Exactamente. La otra vez hicimos algo de mentalismo que tiene que ver con adivinar las cosas que alguien puede estar pensando o deducir algunas cosas. Eso hiciste. Y hoy voy a mostrar algo, en principio, como para entrar en calor, que no tiene que ver con magia. Es más bien un hobby, una cosa que me gusta mucho, que es, bueno, lo conocen todos, es el cubo Rubik, el cubo mágico. Imposible de hacer. Todos lo conocen porque es el cubete más vendido de la historia. Entonces, por ejemplo, Melanie, ¿me ayudarías? Sí. ¿Puedes pasar un segundito por acá? Melanie va a mezclar uno de los dos cubos cualquiera. ¿Cuál te gusta más? Da lo mismo. Perfecto. Melanie, mezcla el cubo bien. Yo voy a correr esto para que se vea bien. Mezclalo, mezclalo. ¿Qué irá a pasar, no? De paso les cuento. El cubo, para que se den una idea, tiene más de 43 trillones de combinaciones. ¿Cuántos? 43 trillones. Más de 43 trillones. Si estuviésemos girando un eje del cubo Rubik, un lado, como está haciendo ella, desde el comienzo del universo, hoy en día no habríamos alcanzado ni el 1% de todas las combinaciones. La plata que tiene Zuckerberg, Max Zuckerberg. No sé el dato, el dato que tiene no sé qué significa, pero hoy lo leí en Google y lo quería soltar. Está bien, está bien. ¿Ya está? Sí. Ahora deshacé todo lo que hiciste. No, es una broma. No, es posible. Proba con el mío, mezclalo también. Igual lo hizo muy bien, un aplauso para ella que lo hizo bastante bien. Mezclalo también, mezclalo también. Perfecto. Maxi, sabías que hoy jugaba por 100.000 pesos, ¿no? Juegan por 100.000 pesos, sí. Es un montón. Es un montón, es un montón. No, no le parece un montón. No, no, no. No, no, no. Ah, perdón, te va a concentrar los suyos. ¿Cuál de los dos querés elegir? Está lo mismo. Hace una cosa. Tené tu mano palma hacia arriba y con la otra mano lo tapás porque este es el gran final. ¿Está bien? Entonces vamos a lo siguiente. Tapalo, tapalo. Le voy a mostrar una forma de armar el cubo Rubik que no es una manera obviamente mágica ni nada por el estilo, sino que voy a intentar superar ahora mismo, adelante de todos ustedes, mi récord de 34 minutos. No, 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 liquida, no, liquida. ¿Qué hace? Mirá cómo lo mueve. Mirá, mirá, mirá. Voy a intentar armar menos, menos. Voy a intentar armar dos colores, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué dos colores le gustaría quedarme? No, el que vos quieras. Amarillo. Azul y verde. Azul y verde. Le tiraron todos los colores. Le tiraron. Bueno, sí. Azul y verde, dale, va. Pero, mirá, tiraron todos los colores. Entonces, mirá, vamos a hacer lo siguiente. Como hoy jugamos por los 100.000 pesos, vamos a cumplir. Y mirá, azul y verde. Ahí están todos, todos los colores. Un aplaudir. Un aplaudir, un aplaudir. Gracias. Pero hay un dato que me parece muy curioso del cubo, que es que, como dije, habiendo más de 43 trillones de combinaciones, cada vez que se mezcla un cubo, como fue tu caso, es muy alta la probabilidad de que ese orden sea la primera vez en la historia que se da. Es decir, habiendo tantas combinaciones, es muy probable que cada vez que mezclamos ese orden sea la primera vez que queda. ¿Cómo está? Les voy a mostrar de una manera diferente. Felani está nerviosa, te aviso, la veo. Diferente de armar el cubo Rubik, mirá. Creo que sí, mirá. ¿Qué? ¿Qué va a salir igual ahí? No puede ser nunca. No sé, vamos a ver si. Creo que lo tengo, mirá. Está armado. Pero exactamente igual que el que acaba de mezclar Melani. No puede ser. Levantá la mano, levantá la mano. No puede ser. Decime si no está exactamente igual. No, 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 no. Este pib es un genio, mirá, mirá, mirá. Una cara, pero no solo una cara, sino también la segunda. Mirá. No solo la segunda, sino también la tercera. La cuarta, la quinta y la sexta. Todas, 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 todas. ¿Cómo puede ser? Maxi. Max. Max, vos sabés que estamos con el dólar explotado. ¿Por qué no te vas a Las Vegas en esto? No, pues siento que estás perdiendo guita acá. Me encanta que estés, pero es muy bueno. Muchas gracias. Es muy bueno. Ya como estamos acá y estamos tirando la casa por la ventana hoy, 100 mil pesos y demás, voy a intentar. A ver si me lo decís, porque yo me gusta adivinarte como vos me adivinas a mí. 100 mil pesos, decímelo, ¿te cabe? 100 mil pesos, a mí sí, me cabe. Ok, ok. Ahí está, muy genuino, muy genuino. Mirá, dos cubos, voy a intentar hacerlo con los dos a la vez. Y es más, pará, de verdad que digo que me arriesgo porque de verdad es la primera vez que lo hago. De verdad, lo aclaro siempre que vengo acá y demás y hago los shows, todo, siempre lo aclaro. Está muy loco. Che, quiero que venga el casamiento mío. Va. ¿Qué hace de espalda? No, pero este pie no está bien, de verdad. No está bien. Max no está bien. No puede estar. Creo que sí, fui a... No, 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 pero está chapa, está chapa de verdad, ¿eh? Es increíble las cosas que hace. Ahí, ¿sí? No. Completamente las seis caras. Un loco, un loco, un loco, un loco. Es excelente. Muchas gracias. No, mirá, 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 es a Melani. Mirá, arroba. Increíble porque lo estoy mirando. ¿Cómo es esto, arroba? Arroba Melani del Predo. Él quiere tirar, viste, los de Instagram. Bueno, felicitaciones. Pará. Muchas gracias. No, pará. Perdón, chicos. Sí, cómo no. No, no, le voy a hacer... No, no, le voy a hacer... No, no, le voy a hacer... Le estoy cuidando el bolsillo a él. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Hacemos algo más? Perfecto. Vamos a intentar probar un experimento de conexión con dos personas. Voy a necesitar, por ejemplo, qué caballero te gustaría elegir. No, por favor, vos. Perfecto. Entonces, por ejemplo, Matías, ¿tenés más? Sí, excelente. Matías. Matías está copado, le gustó. Diana, perdón. Diana, ¿tenés más? Sí, obvio. Perfecto, excelente, gracias. Pasá por acá, lo voy a cambiar de lugar un segundito. Diana por mi izquierda y Matías por mi derecha. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una prueba primero. Diana, cerrá los ojos. Cerrá los ojos. Por favor, tenélos cerrados y decime, ¿sentís esto? Sí. Perfecto, relajá las manos al costado del cuerpo. Decime, ¿sentís esto? Sí. Perfecto. Diana, a partir de ahora, memorizá todo lo que sientas, porque después te voy a hacer varias preguntas al respecto de lo que sentiste, ¿está bien? Ok. Pero es importante que no digas nada hasta que yo te pida y que no abras los ojos hasta que te pida que los abras, ¿está bien? Y por favor, no expides. Tomás, que estás acá, podés controlar que ya no expide. Diana, por el sonido de mi voz, te das cuenta que ahora no estoy cerca tuyo y ahora no te estoy tocando, ¿cierto? Exacto. Pero recién sentiste que te toqué, ¿cierto? Sí. Sí, excelente. Diana, hacerme un favor. Quiero que extiendas tu mano derecha hacia el frente, por favor, y que con tus dedos, solamente con tus dedos, indiques cuántas veces sentiste que te toqué, solo con los dedos. Indica. Con los dedos una o dos veces, solo con los dedos. Indica. Perfecto. Podés mostrar los dedos como si estuvieses mostrando. Mostrar. Perfecto. Excelente, bueno, excelente. Baja la mano, baja la mano. Vamos a intentar hacer algo. Diana, obviamente sentiste que te toqué en la frente y en el brazo, pero el último toque fue... ¿Podrías inhalarme con tu mano derecha a dónde fue? Con la mano derecha. Ahí, perfecto. No, 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 no. Perfecto. Diana, acordate de inhalar y exhalar. También no digas una sola palabra. Diana, ¿sentiste cuando te toqué recién? Sí. ¿Podrías señalarme con tu mano derecha a dónde? De nuevo, de nuevo, de nuevo. De nuevo, señalme con tu mano derecha a dónde. ¿Qué? Y ahora no lo estás sintiendo más, ¿cierto? Perfecto. Abrí los ojos, Diana. Vos sentiste cuando yo te rocé la nariz, ¿cierto? Sí. Y sentiste cuando te toqué acá, ¿cierto? Y sentiste cuando te toqué antes en la frente y en el brazo. Sí. Esto lo extraño, ellos están todos testigos y lo vas a poder ver en el video. Lo te toqué a vos. Lo te toqué a vos. No, 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 no. Pero ¿cómo haces eso? ¿Cómo haces eso? Están conectados. No, 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 no. Es más, si les parece... Quiero hacer otro, ¿no? Otro. No, conmigo no, conmigo no. Podemos llevar esto un paso más allá. Mirá, los podemos conectar no solo físicamente, sino también mentalmente. Que quiere decir que todo lo que, todo lo que, no solo lo que él sienta vos lo vas a sentir, sino que lo que él piense vos lo vas a pensar. No puede ser. Y ahora los va a conectar, no solo físicamente, sino mentalmente. Exactamente. Vamos, dale, todo tuyo. ¿Puede ser un paso más adelante? Sí, vamos más adelante. Un paso más adelante. No, están viendo, ¿no? Estamos todos locos, ¿no? Vamos a ver. Como él va a pensar ahora... Matías, ¿puedes ver lo que pasó? Matías, ponete un poquito más para la derecha. No lo sentí, pero bueno, puede ser. ¿Puede ser un poquito más para la derecha? Sí, a él sí, por eso digo, yo no lo siento. Ahora voy a experimentar. Va a experimentar ahora. Como él va a pensar en una palabra ahora, Matías va a pensar en una palabra, no quiero que sea una palabra que le venga a la mente, porque alguien puede decir, ah, fue fácil porque justo miró y pensó silla, o lo influenció. Así que quiero que sea una palabra completamente al azar, que me dieron acá los chicos hace un ratito, unas revistas. Tres revistas. Tres revistas, que, bueno, obviamente quiero que elijas la que quieras señalar una cualquiera. Esa, la que está más cerca tuyo, tené en cuenta que la mayoría de las personas elige la que está más cerca suyo. ¿Querés esa igual? ¿Sí? No, voy a ir a la esquina de la... ¡A su genio! ¡Lo amo, Matías! La del medio, la del medio, excelente. Y mira que la mayoría de las personas cuando digo esto cambian. ¿Querés cambiar o no? ¿Querés esa? Sí, voy a cambiar esta. ¡Dala abajo! Excelente, una dirección completamente libre. Pero no llevaste a que elija esa, la de la... No, no, la que él quería. O sea, ¿querés cambiarla o querés volver a otra? Da lo mismo. No, pero ahora me están llevando a cambiarla. ¡Ja, ja, ja! Es que quiero mucho, lo quiero mucho. Es tu decisión, lo que vos quieras. No, me quedo con esta. Esa, perfecto. Entonces, ¿cuántas páginas hay? Bueno, la podés chequear, vamos a mostrar la revista acá, la cámara. Esta es la revista Lugares, es muy buena. Sí, es una revista muy buena. Es muy buena la revista Lugares. Lo bueno es que tiene mucho texto, tiene muchas imágenes. Sí, yo la leo. Un montón de cosas. Entonces, la idea es esta. ¿Cuántas páginas tiene esta? Y la veo. 114. Rápidamente, rápidamente, por favor, decime alto. Alto. Ahí. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a arrancar la página por donde me paraste. Tiene mucho texto, ¿no? Sí. Perfecto, la vamos a arrancar. Ará, está por pasar algo broso, les aviso a todos. Por favor, tené la página, mirála un poquitito, chequeála, además. Y quiero que hagas lo siguiente, quiero que la rompas por la mitad. Quiero que la rompas por la mitad, ponela así frente a la cámara y rompela por la mitad. Y la mitad que quieras la tirás, haces un bollito y la tirás. La mitad que quieras haces un bollito. ¿Solo la que tengo que tirar? Sí, la que quieras tirar, una sola. Y la tirás para atrás. ¿Ya está? Perfecto, rompe una vez más por la mitad. Agarrás un bollito con la que quieras y lo tirás para atrás, rápidamente. Perfecto, te quedo una... Hacelo una vez más si querés. O si no, de lo mismo nos quedamos ahí. Y quedate con una mitad que tenga mucho texto. Una que tenga mucho texto. ¿Ya está? Y la otra la tirás, perfecto. Ahora, sin que nadie vea, para vos mismo, sin que nadie vea, quiero que pienses una palabra cualquiera del texto. Pero una palabra difícil, no una fácil. Que no sea un con, que no sea un artículo, un conector, que no sea y, con, la... Algo difícil, una palabra difícil. ¿Ya está? Está. ¿Lo tenés? Sí. ¿Querés cambiar o querés esa? No. ¿Seguro? Bueno, arrugalo y ponlo en tu bolsillo, guardalo, da lo mismo. Tenés una palabra mente. Convengamos que la elección, como ustedes vieron, fue completamente libre. No hay nada que pudo haberte influenciado porque buscaste... Mucho más que las oportunidades del cubo porque entre revistas, hojas, palabras... Exactamente, él pensó en una cualquiera. Entonces, tenés una palabra mente. Ahora, van a ver cuán improbable es adivinar esa palabra. Si quiera, adivinar una letra. Por ejemplo, Brenda, ¿te arriesgarías a adivinar la primera letra de su palabra? Solo la primera letra. Por ejemplo, ¿cuál te parece que es la primera? La D. ¿La D? ¿Es la D? No. ¿Cuál es? La L. La L. ¿Ves? Es muy improbable tan solo adivinar una letra. Ok, ok. Diana va a adivinar la palabra. No puede ser. Yo creo que sí. Mirá, relajate, relajá las manos al costado del cuerpo. Y vamos a ver. ¿Sin mirar? Sí, es que no va a saber porque él lo que va a hacer es que para que después la cámara la vea la va a escribir bien en grande acá, lo más en grande que puedas. Pero no la muestres, que no la muestres, ¿no? Lo más en grande que puedas. No lo muestres a nadie menos a mí ni a ella ni a la cámara. Por favor, date un paso para atrás así no nadie ve. Y Diana, vos durante el rato todavía no, para, todavía no la escribes, todavía no, todavía no. Cuando él empieza a escribir vos vas a tener los ojos cerrados y cuando yo te toque acá también tapate los oídos. ¿Por qué? Porque no quiero que escuches nada del ambiente, solo el ruido de tus pensamientos. Muy loco. Entonces, cuando yo saque el dedo es la señal para que abras los ojos, ¿está bien? Tapate los oídos. Perfecto. Es una buena alumna de Diana. Sí, sí, sí. Copa, copa. ¿Comienza a escribirla? Sí, ahora sí. Ahora él va a comenzar a escribir la palabra. Pero para que no escuches a alguien. ¿Está bien? ¿Qué va a hacer? Listo. ¿Ya está? Perfecto. Ahora sí, ya podés. ¿Puedes abrir los ojos? Sí. Diana, por primera vez, no muestres todavía, ¿eh? ¿Cuál es la palabra? Literatura puede ser. ¿Literatura? ¿Mostrá? Ya está. ¡No, no, 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 no! ¡No, no! No puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Por qué dijiste literatura? Se me vino. Y esto lo digo en serio. Recién estábamos hablando de a quién seguir y a quién no. seguimos a gente que nos gusta seguí a los talentos seguilo, arroba max, poneme de vuelta por favor, sigamos a los talentos, la verdad que es merecedor de, no solo de que lo contraten max.yaconia